Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, eres hermoso Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios Por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto Desierto A veces lluvioso De uno y de todos los modos Cada día que amanecer De rodillas De rodillas Pido a Dios que tú me quieras Más por dentro Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Más por dentro que por fuera Porque te amo Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos Más por dentro que por fuera 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 No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía no existes Yo olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Un minuto más Y así ya te irás Corrió tan rápido La bunca en el reloj Entre tanto adiós Y tanto amar Sin darnos cuenta Nuestro tiempo se voló Y ojalá que vuela Igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir Que muero de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente Tú te irás Con tu adiós También llevas un pedazo De mi alma Y de mi vida Entre tu vida Sin contar Sin contar Los sueños Y las ilusiones Que se anidan En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor Te voy a extrañar Y ojalá que vuela Igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir Que muero de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente Tú te irás Junto a Dios También llevas un pedazo De mi alma Y de mi vida Entre tu vida Sin contar Los sueños Y las ilusiones Que se anidan En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor Te voy a extrañar Un minuto más Y ya te irás Un minuto más Un minuto más Un minuto más Sueña Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos Y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas Quiero que sepas Esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Llego por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte A ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes De tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte A ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes De tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Sueñas Sueñas Amén Siempre lo dije, pero sé lo que hice Para merecer que me dijeras adiós Creí que al pasar de los días Lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo Qué es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente Este corazón que sin reservas te di Tal vez porque no había en mis bolsillos Con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Partieran el alma Y así morir de amor De haber sabido que jugabas conmigo Yo no estaría hoy aquí muriendo por ti Pero ya ves no soy a vivir Para alterar así mi destino Y ahora sé que es quererte Y ahora sé que es quererte Y verte partir Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir de amor Yo sí morir de amor Yo sí morir de amor En un momento En un momento me enamoré En un momento más te empecé a querer En un instante yo te adoré En un instante más te empecé a querer Y así yo comprendí El amor que te ofrecía Pequeña mía Pequeña mía Y estoy enamorado Y estoy enamorado Profundamente De ti mi amor Estoy enamorado Cariño mío De ti En un momento me enamoré En un momento más te empecé a querer En un instante yo te adoré En un instante más te empecé a querer Y así yo comprendí Y así yo comprendí El amor que te ofrecía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Estoy enamorado Pequeña mía Pequeña mía Me enamoré Pequeña mía Pequeña mía Estoy enamorado, cariño mío, de ti Quédate un momento amor, esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir de favor se lo hagas saber Tal vez si se lo cuentas tú cuando la veas Al fin me crea Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Pero tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás esperé de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Chiquita Chiquita Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás esperé de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Muchacha bonita Con todas las fuerzas que tengo en el alma Te juro que siempre te voy a adorar Muchacha bonita Con todas las noches que duermas te juro que siempre te voy a soñar Te quiero y me quieres Te extraño y me extraño Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo que nunca te voy a olvidar Te quiero y me quieres Te extraño y me extraño Extraño y me extraño Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo Le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Por eso te quiero Por eso te quiero Que nunca te voy a olvidar Que nunca te voy a olvidar Me llenaste Me llenaste de amor Porque tu amor Porque tu amor es más que una realidad Tu trajiste a mi la felicidad Tu calma Y el llanto que brota en mis ojos Cuando me han visto llorar Porque tu amor es más que una realidad Eres tu mi aliento, mi necesidad Como bendición me caíste del cielo Como bendición me caíste del cielo En tu calma mis ansias de amar Me llenaste de amor Y a Dios se ha agradecido Solo siembras ternura En mi corazón Cuando empiezo a soñar Tu eres todo en mis sueños Y cuando despierto me muero De ganas por irte a buscar Porque tu amor es más que una realidad Tu trajiste a mi la felicidad Tu calma Y el llanto que brota en mis ojos Cuando me han visto llorar Porque tu amor es más que una realidad Eres tu mi aliento, mi necesidad Como bendición me caíste del cielo Tu calma mis ansias de amar Que tu amor es más que una realidad Que tu amor es más que una realidad Que tu amor es más que una realidad Pero tú no es mal Como bendición me caíste del cielo Como bendición me caíste del cielo Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo. Fue siempre mi vida un engaño, tropezar, levantar, dando vueltas sin poder llegar. Era un caso perdido, hoy, hoy que me encuentro contigo, no sé qué pasó, mi mundo cambió. Y de repente encontré mi destino, sin querer, sin saber. Quiero decir que te amo, que le das vida a mi corazón, que ya no puedo escapar, que ya no puedo dejarte de amar. Quiero decir que te amo, nunca en mi vida he sentido igual. Quiero dormir, despertar, reír y llorar junto a ti. Junto a ti. Si supieras que no soy perfecto. Pero mis defectos desaparecen. Porque estar junto a ti es demasiado, eres más de lo que yo había soñado. Quiero decir que te amo, que ya no importa si tú no estás. Después de tanto buscar, encontré mi otra mitad junto a ti. Quiero decir que te amo, nunca en mi vida he sentido igual. Quiero dormir, despertar, reír y llorar junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez, directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad Sin piedad y sin remordimientos Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Dispara de una vez Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón 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 completo G 31 Acosp dictado God Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya olvidarte Y quiero saber que estás haciendo para olvidarme La llamar es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj nunca miran las horas Que en veces falta para seguir vivo La llamar es para decirte que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbra a tus manos Me acostumbra a tu voz Y con tu ausencia no camino el tiempo en mi reloj La llamar es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj nunca miran las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte que aún te amo Que aún te amo Tú me miras de ese modo Que me haces falta para decirte que aún te amo Que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos Me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Es tan grande mi locura Este amor no tiene duda Te quiero tanto que Amor Amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Que pena que me da Perder mi amor Si Si un día te enamoras De otro amor No quiero ni pensando más Yo sé Perdona por sentirse los así Amor Ah 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 Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da Perderte amor Si, dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti Oh, 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 oh Perderte amor Oh, 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 oh Acabaste con mi mala suerte Cambiaste todo mi destino Y le pusiste sal y pimienta A cada día que yo vivo Repiste y arreglaste todo Llegaste en el momento exacto Y ahora mismo rindo solo Porque me amas y te amo A diario me llevas al paraíso Y me contagias con tu optimismo Tú me satisfaces en todos los sentidos Porque yo, te quiero fuerte No existen los lamentos Se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades Este amor Corazón El tiempo se detiene a la hora de besarte Traduces en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte A diario me llevas al paraíso Y me contagias con tu optimismo Tú me satisfaces en todos los sentidos Porque yo, te quiero fuertemente con el corazón Corazón Existe el lamento Se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades Este amor Corazón El tiempo se detiene a la hora de besarte Produces en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte Y si es por amor Soy capaz de todo Te daré mis años Y mi vida en cada día Y si es por amor Aquí estoy para amarte Y mi garantía Es quedarme de por vida Y si es por amor Que me importa el mundo entero Te doy todo mi tiempo Contigo quiero hacerme viejo Y si nos llegan los años Y se arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorado Esto yo te lo prometo Y si es por amor Y si es por amor Por amor Tomó ese riesgo Y si es por amor Confieso Tengo carencias Pero por ti mi vida No existen las barreras Y si es por amor Amor tengo de sobra Un amor para siempre Un amor para la historia Y si es por amor No importa el mundo entero Te doy todo mi tiempo Contigo quiero hacerme viejo Y si nos llegan los años Y si arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorado Esto yo te lo prometo Y si es por amor Y si es por amor Por amor Tomó ese riesgo Por amor Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas De cosas voy a confesarte Preciosa que si tu me besas Yo pierdo La razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Y sabes que con solo un beso Te adueñas De mi Tú me matas con esa mirada Te vienes con cada palabra Te vienes con cada palabra Te dices en cada segundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo por ser el dueño Solo por ser el dueño De mi vida De mi vida voy a ser el hombre De mi vida voy a ser el hombre Tú me matas con el dueño Tú me matas con esta mirada Y sabes que eres jamás Soy el hombre Soy el perro Que sigue tus pasos Y el mendigo Que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño Solo por ser el dueño De ti Solo por ser el dueño Es a ti Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Pienso en ti De noche y lena Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú Te he amado A nadie como a ti A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú Te he amado Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú Te he amado Eres tan diferente A las demás A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú A quien prefiero A quien prefiero A quien prefiero A nadie como tú, a nadie como tú te he amado, a nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré, a nadie como tú, a nadie como tú te he amado, eres tan diferente a las demás. A nadie como tú, a nadie como tú te he amado, a nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré, a nadie como tú, a nadie como tú te he amado, eres tan diferente a las demás. A nadie como tú, a nadie como tú te he amado. Tú, chiquilla bonita, yo sé que en tu casa no aprueban la idea que te pueda amar, pues creen que eres, un loco de ricos que por mi pobreza no puedo alcanzar. Tú, tú no te imaginas, lo mucho que duele, que humilla y que hieles, la absurda y la altivez, te amo y lo sé, sí, y con un poquito de amor que me dieras, calmarías mi ser. Chiquilla bonita, chiquilla bonita, no olvides que te amo y que en mi pobreza te puedo querer, chiquilla bonita, a cambio del oro que no pueda dar, este te puedo ser fiel. Chiquilla bonita, chiquilla bonita, al roce más leve en tu tierna mejilla aumenta mi fe, chiquilla bonita, mis besos se sueñan entre las colinas de tu desnudez. Tú, tú no te imaginas, lo mucho que duele, que humilla y que hieles, la absurda y la altivez, te amo y lo sé, sí, y con un poquito de amor que me dieras, calmarías mi ser, chiquilla bonita, chiquilla bonita, no olvides que te amo y que en mi pobreza te puedo querer, chiquilla bonita, a cambio del oro que no pueda dar, este te puedo ser fiel. Chiquilla bonita, chiquilla bonita, mis besos se sueñan entre las colinas de tu desnudez. Todos hemos estado enamorados alguna vez de nuestra mejor amiga y nunca nos atrevimos a confiárselo. Un día, platicando con ella, me dijo. Tengo un terrible problema, él no me quiere, él no me quiere, él no me quiere, y que no vale la pena, no te conviene, no te conviene. Y desde tan sola y triste, te abrace junto a mi corazón, que me iba a pensar que por eso, que sería el amor. Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, tus ojos color café, y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez. Y me iba a pensar que mi amiga, sería dueña de mi corazón, mi amiga, mi amor. Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, tus ojos color café, y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez. Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, y tus ojos color café, y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez. Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, tus ojos color café, y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez. Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad. Que ya no sé romántico como cuando te empecé a conquistar, que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar. Que me rodeo de ti, de tu dulce sonrisa, tus ojos color café, y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida. Que me rodeo de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida. Que me rodeo de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida. Más por dentro que por fuera. Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo. Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo, de uno y de todos los modos. Más allá de todo, 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 más allá de todo. Música Desde que te amo he recibido con ansia cada amanecer He presenciado con mal deseo cada atardecer Desde que te amo nunca estoy solo porque pienso en ti Has venido a cambiar mi mundo le doy gracias a Dios por existir Desde que te amo no conozco el miedo menos la tristeza Tampoco el dolor has venido a definir exactamente la palabra no Porque te amo te doy mis sueños mis ilusiones y mi pureza Porque te amo te doy mi vida y mi corazón Música 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 Fuiste el alma de mi vida mi tormenta y mi guarida mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro fuiste el mundo más perfecto Música 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 Te lloré, te lloré como un niño, te lloré, pero aún no te olvido, te lloré y gritaba tu nombre, te lloré, te lloré, pero nunca respondes, te lloré, te lloré. Ese, el que dices que tu amor no se merece, el que intentas ocultarlo ya no puedes, el que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna y vuelas alto en sus brazos. Te han alto, yo sé que nadie como él te enamoró, aunque otros te hayan dado más amor, y sé que si pudieras tratarían de olvidarlo, lo que he hecho con tu pobre corazón, que llega y se va como un ladrón, y a veces te enloquece hasta el delirio, pero algo debe haber en su interior, será por eso que te conquistó, será algo bueno al fin y al cabo, sigues enamorada de ese que te enrolla y que te envuelve, y hace de tu vida lo que quiere, y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Música Si me hubieran dicho lo que iba a pasar, jamás lo habría creído, si me hubieran dado ganas de apostarse bien, me habría perdido. Música Aquello parecía, de una noche quizás, un encuentro furtivo, igual a tantos más, y ahora que me despierto a mitad de la noche y te encuentras conmigo, me da por pensar. Música Te metiste en mi cama, me arrancaste un tejido, eres parte de todo, y no puedo creerlo, Música Te metiste en mi vida, en todos mis pensamientos, eres indispensable, para soñar despierto. Música Que voy a hacer, para decirle que la quiero, como le haré, Música Si cuando estás cerca de mí, tiemblo de miedo, no sé por qué, pero desde que la conozco, soy feliz, todo en mí cambió, y a todo el mundo solo le hablo de este amor, y me volvió un romántico, Música Un soñador eterno, que mira a las estrellas, te juro las pondría en tus manos si pudiera, y me volvió un romántico, un soñador eterno, que para verte las horas se hacen eternas, cuando te quiero hablar, me gana la vergüenza, me paso todo el día pensando, que te voy a decir, que me muero en el intento, y sigo siendo, un soñador eterno. Amor, ya no puedo con mi alma, de veras no puedo, no aguanta mi corazón, Amor, amor, sin ti todo acaba, mi vida no es vida, desde que te fuiste amor, y esta soledad me está matando, ya no aguanto más, muero por dentro, Amor, esta soledad me está matando, pues sin ti mi amor, no sé qué hacer, Amor, sin ti soy un loco, que vaga sin rumbo, perdido y sin dirección, Amor, sin ti soy un loco, borrado de penas, tirado a la perdición, Amor, sin ti soy un loco, que daría mi vida, por recuperar tu amor, Amor, sin ti soy un loco, que platicas, solo por orden del corazón, Amor, esta soledad me está matando, amor. Amor, sin ti soy un loco, que daría mi corazón, Amor, no me conoces aún, porque lo nuestro, fue tan pasional, Que no nos dimos la oportunidad, de decir cosas, y amor de verdad, Amor, no me conoces aún, las emociones, que te hice sentir, Son solamente los días de abrigir, nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí, sorpresas hay por vivir Preguntaron por ti, mis amigos de siempre Saben que te marchaste, y querían saber, si es que vas a volver Yo les dije que no, que no fueron hasta luego Un adiós no es un juego, y lo escuché claramente, de tus labios mi amor Que no podías quedarte más, aquí conmigo Que era tu decisión, y que me comprendiera Yo no te puedo castigar, por no quererme Si la felicidad, yo no fui para ti Fue lo mejor, que así te fueras Fue lo mejor, que así te fueras Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer Aquella que cuando niña, le dijo lo quiero a usted Me dije tú eres bonita, pero te falta la edad Ya llegará tu momento, que sola puedas volar Agua salada, porque sus ojos lloraron De su mejilla seque Sus lágrimas con mis labios Agua salada, porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Aquí estoy Como ves, no he terminado de extrañar De desearte las estrellas Más distante Sigo esperando que te ablande el corazón Este cariño Y no me voy Aunque respiro por la herida que dejaste Aunque torture la agonía de extrañarte Aunque mi mundo se destroce Y siga necio en no dar vuelta Sabes bien donde estoy Sabes bien donde estoy Porque tus labios, paraíso de lujuria Me han encerrado a vivir esta locura Que se apodera de mi fuerza y mi razón En el último rincón de tu existir Aquí estaré yo Esperando tu amor aunque sea un imposible En el último rincón sin desistir A esta ilusión Ya no me hagas sufrir, necesito tenerte Ven arráncame el dolor que me ha causado perderte Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y preguntan sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto Yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber Quiero saber Quien eres tú A quien conmigo tengo Me duele el corazón Tenderte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele el corazón Me duele que le tengas Tanta fe Después que te han revado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos Escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres por dentro Como ave cautivo Y acariciar tu piel de niña Y acariciar tu piel de niña Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú Que me has dado Falsas promesas Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Con tu amor Con tu amor Porque cuando se te antoja Y me mandas Y me mandas al infierno Quisiera tener poderes Y memoria de este flor Para que no se me peguen Los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo Que tenga ojos de botones Para no ver tu sonrisa Y no sentir emociones Desafortunadamente Desafortunadamente Imposible es que no duela Despertar de un cuento de alas Y llorar al darme cuenta Que amo un maniquí que tiene Sentimientos de castón Y es que Dios cuando te hizo Cometió un pequeño error Y no te puso un corazón Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida Sin tu amor Llévame Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mi amor? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Dime lo que quieres Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Y no es suficiente Herir constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado Voy a ser un pecador Pero en las alas De tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Se ha desbordado Mi pecho De amor puro Ya ni dormido Ya ni dormido Dejo de pensar en ti Digo tu nombre Paso como huido Como huido de la mente Que me rompiste Las puertas del amor Y la verdad Que si estoy enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno para el otro Juntos hacemos Nuestro mundo de amor Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir Que eres casi perfecta Me gusta cuando te acercas Con esa sonrisa Y dices que por mirarías Hasta tu vida Soy el más feliz Si estás junto a mí Me gusta caminar contigo De la mano Y recordarte a cada instante Lo mucho que te amo Me encanta acariciar Tu carita de niña Cuando te beso Hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón Y es que el corazón Late de emoción De tu carita de ti De tu carita hermosa De tus labios rojos Y todo tu cuerpo Cada caricia tuya Me hace sentir Que eres de otra mitad Mi pan de cada día Y mi complemento Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo No te preocupes No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Si Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hicieran mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los Me robaste el alma Tú Me robaste el amor Tú Esa vez que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Hoy Que de nuevo te encuentro Quiero Sentir otra vez Tus Tus Manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Que ganas estoy pagando El haber presionado El amor El amor que me daba Por una locura Que escondido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón Te rodillas te pido Te ruego Te pido Creer si es conmigo Que no te he olvidado Pero extraño en mis manos No puedo llegar Como el día de estar En las noches te entiendo Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Pensar que ocurre Me estarás entregando Con besos tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Me gusta de ti Para mí tú eres perfecta Nadie que es igual A tu belleza Me gustan de los pies A la cabeza Me gusta todo de ti No hay nada que me disguste Me gusta tu forma de caminar Ni ese cuerpo Que tanto presumes No me gusta tu belleza natural Y que tu amor por mí No existen dudas No me gusta tu manera de vestir Pero más me gusta verte desnuda Y es que tienes Las perfectas cualidades Y es así que te clavaste En el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones Cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques Y me beses Y es que solamente tú Haces que aumente mi palpitación Las virtudes tú las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Era sexo perfecto Lo que había en nuestra cama No dejamos jamás Ni un pedazo de piel sin calor El saciar nuestras ganas Era lo que importaba Complacer los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés Y no existe el menor interés De decir la verdad Presos de la costumbre Y el temor a estar solos Consumido el deseo Nada nos queda allá Nada nos queda allá Nos faltó en un cadáver No entregarnos El alma a compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo Mojara las ganas Y el beso por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Y quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto Lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y nos toca perder Lo que hubo en la cama Encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo